¡Viviendo imposibles! ¡Viviendo imposibles! ¡Sí! ¡Ya estamos aquí! Finales de NBA Fantasy All Time ¡Viviendo la magia! ¡Viviendo los imposibles! Tercer partido, Memphis-Atlanta El primero en el FedEx Forum de Memphis ¿Estás listo? ¡Con Ritz en directo! ¡Vaya vamos! NBA Fantasy All Time ¡Viviendo los imposibles! ¡Sí! Muy buenas tardes Ahí sí Muy buenas tardes Y bienvenidos a una jornada más especial De NBA Fantasy All Time Este excepcional campeonato En el que llevamos 10 meses De excepcional trabajo Con los 30 generalmanes que comenzaron Y donde solo quedan dos Estamos en las finals de este campeonato Donde estamos viendo a los mejores jugadores De la historia de la NBA Y de la actualidad Drafteados por 30 equipos En el que han llegado a la final Los Memphis Grizzlies Y los Atlanta Hawks En los equipos de Shaquille O'Neal Y de Will Chamberlain Que se han plantado en estas finals Dirigidos por los General Manager Tanto por Ritz como por Berzo Y están 1-1 en la serie Y hoy veremos el tercer partido El primero en el FedEx Forum de Memphis Muchísimas gracias a todos los que estáis Ya al otro lado Disfrutando de la magia De los imposibles De NBA Fantasy All Time Y nada pues gracias Podéis darle a seguir Aquí en Twitch Y enteraros Y poder comentar aquí los partidos En el club de los Suprime Con todos nosotros Donde nos gusta ver a los jugadores En su mejor momento En Suprime Y también podéis por supuesto Suscribiros al canal de YouTube Donde tenéis todo el material bajo demanda Muchas gracias a los ya 709 suscriptores Que tenemos en el canal de YouTube Muchísimas gracias Y también por supuesto En Instagram Donde siempre pongo los carteles Por las mañanas De cuando va a haber partido Siempre mantengo informado un poco A todo el mundo De cuando van a ser los directos Además con estas finals Que intento que estén los General Manager Pues intentar informar un poco Y también por supuesto A través de Twitter Donde siempre aviso De cuando comienzan los directos Y también TikTok Con las mejores jugadas Y por supuesto La nueva web Delaydelama.com Donde tendréis toda la información De todos los campeonatos Y será el punto de encuentro Entre todos Muchísimas gracias Por estar ahí Y al otro lado Y ya sin más dilación Nos vamos a ir Bueno está Dritz ahí Poniendo todos los enlaces Ahí está Dritz Hola Olita Dritz que estará con nosotros En directo Ahí tenéis los enlaces Y por cierto Y por cierto El sorteo El sorteo de la camiseta De los Detroit Pistons A todo el que comente Hoy en el directo Voy a corrobar A comprobar Que lo del Nightbot Me está funcionando Efectivamente Me está funcionando muy bien Ahí está Nightbot Que se apunta al sorteo Nightbot Bueno perfecto Está funcionando todo bien Y mira Se lo voy a poner yo a Dritz Aquí en el chat Si creo Que lo dejé configurado Lo de y sorteo No No lo puedo poner Si le das a Admiración sorteo Dritz sale De todas maneras Voy a pasarme ya al menú Voy a presentar a Dritz Porque está ahí con nosotros Ahí está La información Dad la follow Escribe durante los partidos De las finals Y participarás en el sorteo De una camiseta Hathwood Classic De Gran Gil Esta camiseta Camisetica Pues ahí estamos Voy a pasar ya A dar la bienvenida a Dritz Ahí está Vale Creo que se le va a escuchar Ay no No lo escucho ¿Por qué no lo escucho? Ah vale Vale Espera Espera Ya sé por qué No lo estoy escuchando Ahora mismo Porque no tengo Claro Como hicimos un cambio Estamos con cambios Ahí de última hora Ahí está Dritz Vale Un segundo Un segundo Ahora se le ve Ahora se le ve Está llegando Dritz Está ahora mismo Entrando por la puerta Del ciberespacio Y ahí está Dritz Hola Bastardo Stein Vale Bastardo Stein Voy a hacer una cosa Tengo que meterme En las demás escenas También Vas a tener que meter En las demás escenas Ya lo sé Lo sé Pero bueno Vamos a ir por partes Primero vamos a dejarlo así Porque Berzo No sabemos si al final Va a poder Va a poder Estar Bueno Te meto en esta también Ya está Ya está Mira que bien Que bien va el programa Primo Vale Perfecto Y voy a hacer una cosa Con el audio Un segundo Una prueba A ver ahora Si se escucha Pero ¿Por qué lo escucho doble? Yo Si en Discord Yo te tengo muteado Si Que esta Ah Espérate Porque estaré Se estará escuchando El Streamlabs Esto No No puede ser ¿Eh? Si Pero no está muteado También Si A ver ¿Ahora? No Ahora Si pero se escucha Las dos voces Por el Ninja Bueno no A ver Igual no se está escuchando Doble A mi me parece que si Se escucha Se escucha un poco No sé Como con eco Como doble A ver Habla De todas maneras Yo quiero que me salga Tu voz por el escritorio Porque si no En el diferido En Youtube No se te va a escuchar En todo el partido Eso es un desastre Entonces espera ¿Cómo? No, no, no Lo puedo hacer yo aquí Lo puedo hacer yo Cierro el Bananas ¿Eh? Ahora Ahora no escucho nada A ver Ahora Ya A ver A ver si No es que se escuche Doble Es que Igual te he puesto Eco yo aquí En el Bananas Al subir alguna De estas movidas ¿Será posible eso? A ver Ahora Sí No lo sé Yo creo que no Y Y Ponerte en el Discord ¿No? Vale ¿Sabes lo que podemos hacer? Que cuando quieras sacar el megáfono Me avisas Y conecto el Vale Podemos hacer eso Pero queda menos natural Ya ya Queda menos natural Pero bueno Te puedo ver yo venir Bueno si me ves venir Claro Lo tienes que hacer rápido Puedo venir yo de lejos Y a ver A ver Lo que sí podemos hacer Es Igual Conectar el El VDO Ninja Por el mocilla Cuando eso ¿Sabes? Y así no se mutea Da igual Da igual Bueno Lo podemos mirar No estamos ahora Ahora tenemos que estar A lo que tenemos que estar Pablo Al partido Vale A ver Es que no sé si está Está muy alto Vale Pues bájame A ver Bájame un poco Hola Hola Estoy hablando Estoy muy nervioso Vale Es que hay nervios Hay nervios Hay nervios Vamos a poner un poco de música Para apaciguar los Los nervios Escucho el Mueve un poco Mueve un poco Mueve un poco El cuadro Para ver si Escucho eso Eh Ah Vale Sí, sí Sí Vale, perfecto Eso sí Hemos ganado ya En el sonido del partido Yo creo que se vive De una manera mejor Es más Berzo es la única manera En la que lo ha vivido O sea Ha vivido ya En Premium Class Y bueno Pues nada Estamos en este Tercer partido De las final No sé si podremos Tener a Berzo Con nosotros Porque tiene al pequeño Albertín Lo tiene que bañar Está liado Berzi Así que Veremos a ver Si se puede conectar Con nosotros Teníamos algo pendiente Tenemos algo pendiente Del disfra de oso Dritz Tenemos algo pendiente Porque Pensé que se te había olvidado No se me había olvidado No se me había olvidado Pero es que Hay una Una apuesta pendiente De que en el partido decisivo Si llegas el momento Te ibas a poner Tu traje de oso Que ibas a comprar Un disfra de oso Vamos a comprar Un disfra de oso Venga va Lo compramos ya O sea Ahora mismo Venga va O sea Ahora mismo Espera Estamos viviendo aquí La magia de las finals En NBA Fantasy All Time Diez meses después Vamos a escoger Las camisetas Porque Berzo Ahora si va a coger La camiseta No hay cambios No me habéis dicho Decae ningún cambio ¿Verdad Dritz? No, no Yo no Yo no Perfecto Camiseta de Atlanta Y la tuya La blanca de siempre ¿Verdad? De equipo local ¿Verdad? Si, si Vale Perfecto Pues estamos ya Para ver el partido Para disfrutar De este partido Excepcional Tercer partido Llegamos a Memphis Al FedEx Forum De Memphis Y veíamos ahí A los dos jugadores Franquicia A los dos jugadores Más temibles De toda la competición Que llevan ya Desde la temporada regular Asustando a toda la peña Y son Will Chamberlain Y Shaquille O'Neal Están ahí con sus camisetas Se llega Memphis Al bosque de los osos La estepa Pongo la predicción Anda Empieza ya poniendo Una predicción Vamos a hacer la predicción Mientras veis ahí Los quintetos Ahora los narramos Mientras voy poniendo La predicción ¿Eh? A ver Vamos a iniciar Iniciamos predicción Mientras ponen la predicción Voy a decir Soy local ¿no? Puedo decirlo primero Eh sí Claro Vale vale Esa es la energía Que hay que tener Y claro que sí Pues ahí está El quinteto De los Memphis Grizzlies Narrado En directo Por Dritz Porque son el equipo local Y les van a estar esperando Con las garras Con las zarpas A tope ¿Eh? Vamos a poner Media hora de predicción Para que podáis votar Y apostar Vuestros Suprimes Sin querer también Favorecer Ningún tipo de apuesta Porque esto es gratis En el fondo Claro que sí Como debería ser la vida Y bueno nos dice Nos dice a Dritz Eh Jesús que no creas Dritz Voy contigo Y con el asqueroso sack Pues mira ahí está The Glow Animando a Dritz Pensa la derrota Dice Berzo Classic Vale la camiseta classic De Berzo Se parte de Glow Pues bueno después De ese pedazo De quinteto Narrado por Dritz Darle la energía A sus osos Que necesitan Ven también Venir por el horizonte A caballo Bueno sobrevolando El horizonte A los Atlanta Hoss Que van a ir Al FedEx Forum De Memphis Con Jerry West Donovan Mitchell Rick Barry Elvin Hayes Y Will Chamberlain Excepcionales quintetos Excepcionales equipazos Para vivir ya Este impresionante Tercer partido De las Finals Seguimos aquí En NBA Fantasy All Time Viviendo Imposibles Vamos para allá ¡Bartardos Time! Ahí está Este es el domador De perros Es a Millán No pero no es Pero siempre aparece Alguien que me resulta Apareció Es como cuando aparecía Eminem También Que salía un paisano Con el pelo amarillo Que se parecía Eminem Realmente Se parecía muchísimo Vamos para allá Vamos a parar la música Porque nos vamos ya Al FedEx Forum Podéis predecir Quién ganará Venga A meter puntos Claro A ver quién va a ganar Hay 5.000 ya Hay 5.000 Para Memphis Que igual son de The Globe Me da No son de The Globe Estamos en el vestuario Jerry West y Will Chamberlain Les hemos visto muchas veces En esta imagen En el vestuario Son muy colegis Se dice que llegan juntos Al estadio En el coche virtual De Wilt Mientras vemos a Saki A Wolfraser Chocándose Son colegis también Son colegis Y aquí estamos Tercer partido de las finals De NBA Fantasy All Time Atlanta Hawks Memphis Grizzlies En el FedEx Forum Mientras vemos a logo De la NBA Votando Concentrado Con la mirada baja De párpado Concentrado Intentando enchufar Voy a poner el ventilador Porque crees que no La tele esta Suelta un calor De otro siglo Como las dos españas Mira Ahí van los quintetos Holtz, Wetz, Mitchell, Barry Hayes, Chamberlain, Grizzlies, Fraser Houston, Pierce, Smith O'Neal Dime Dritz Como las dos españas Como las dos españas ¿Qué dos españas? Mira Haz así con las manos ¿Qué es? No lo he entendido No sé si es alguna movida actual De ahora No, no, no Yo no estoy atento ¿A qué lo ha entendido? Si lo entiendas Lleva una sub Gratis Vale, The Globe No, las mías Fue ahora Sueltito 20.000 para Dritz Mr. Fade Away Ahí está Manotazo arriba Jerry West Con la bola Paramos el juego Y voy a poner las indicaciones Primero con Atlanta Los dos españas Primo Yo solo entiendo Que la Yo no veo fronteras Las fronteras Las inventó el ser humano Yo veo un planeta Vamos, Sonia Sonidos Vamos a ver ¿Dónde están mis? ¿Dónde están las nataciones? Se me han volado con el ventilador Muy bien A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver Cago en 10 Bueno, a ver Creo que me lo sé de memoria Pero ¿Cómo es posible? Si lo tenía aquí Ah, está aquí Debajo de los bolis Vale Bueno Yo creo que va a ser un partido bonito Porque creo que nunca hemos tenido Tantos imprevistos Ya, a ver El partido Vamos, compensará seguro Eso no Que no haya dudas Vale, vamos a ver Emparejamiento Sakil O'Neill Con Will Chamberlain Y ajustes defensivos Sakil O'Neill 2 a 1 en el poste Al recibir Sí Y el global Sakil O'Neill Presión Ha empezado por él, ¿no? Atosiga Sí, esto es Atlanta Y ahora vamos a Memphis Era lo mismo Sin la presión No sé si quieres cambiar algo No Lo mismo Y determinación y dureza Vale Sakil O'Neill Marcando a Chamberlain Bueno, es verdad El otro día Y de momento Nada, nada más No había visto nada más ¿Cómo se llama? Espera ¿Cuál es el...? Creo que es el... El que tira mucho Muy bien triples De la tienda ¿Cuál es? El otro día A ver Estos tres, ¿eh? Bueno, Rick Barry Hizo un muy buen primer partido Josh Smith con Rick Barry Vamos a probar Vale Josh Smith con Rick Barry Ahí está Ahora Dos a uno En el poste a Wilt Al recibir Y después Sistema Determinación y dureza Que ya está Vale, perfecto Ya está, ¿no? Todo bien Todo bien ¡Uh! Vale, pone el traído Que gane el partido, macho Ahí está Vamos, chavales Que gane el mejor Claro que sí Ahí vemos la cámara Vamos para allá A vivir la magia Del baloncesto imposible Come on Terry West dirigiendo la bola Rick Barry El abuelo de Morty La bola para Mitchell Te pone a O'Neal con West Dice, dice Globo Ahí está Mitchell Hace el quiebro Tiene que marcharse En la buena defensa De Alan Houston Y lo desea Vamos Will Chamberlain entrando Absorbe el contacto Le para Saquil O'Neal Y da la línea De tiros libres El presidente honorífico Del consejo de administración Vaya pedrada Vaya pedrada de Will No es lo suyo Igual que de SAC Tampoco Aunque contra Seattle Enchufó buenos Enchufó bastantes Para adentro el segundo Eso sí Dirige ya Wolf Fraser El primer ataque Para Memphis En este de momento Resultado de fútbol Pablo Resultado de fútbol 1-0 Gol de Will Chamberlain Josh Smith Fraser ¿Por qué no ha querido Hacer gol? No me di cuenta Ahí está Fraser Que entra con todo Vamos Vaya pedazo de canasta De Walt Disney Fraser Excepcional Que tendrá tiro libre adicional Lo hemos repetido La falta de Elvin Hayes Adicional canasta Está súper callado Vamos Está súper callado El estadio ¿No? De momento Bueno Ahí están Los osos Pues expectantes Yo creo que va a ser Un partido Ahí está Rick Barry La bandejita de lejos La defensa es muy buena Chris Lees Elvin Hayes Rick Barry Le persigue Josh Smith Por toda la cancha Nos decía The Globe Zach fue Calderón Conmigo Ahí está Barry tampoco Con cesta Chamberlain Para la cazuela Empata 3 3 El número mágico El número especial Houston Shaquille O'Neal Defendido por Will Chamberlain El duelo legendario Da la bombita La bombita de Shaq La bombita de Shaq Mr.FadeAway La ha baptizado The Globe Claro la gente que no se Ahí está Jerry West Lanzando en suspensión De 2 No cesta Buenas defensas Lo decía Berzo también Que gane el mejor Decía Berzo Eso Berzo Perdona Que gane el mejor Es que estoy un poco tenso Lo siento Ha habido felicitaciones Ha deseado suerte Ahí está Josh Smith Y le defiende Rick Barry Cuidado Rick Barry Que se ha tomado personal A defensa Y le persigue Ahí está Rick Barry Hace el quiebro Venga Josh 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 Vuelve loco La bandejita No cesta Vamos vamos Fantástico Empieza la estopa Un equipo Los osos Los osos Los osos Y para adentro Paul Pierce Excepcional The Truth Finger roll La cristal Y para adentro Cuando el 33 Funciona Los Grizzlies Funcionan Y pierde Lo a Long Jerry Ware Roba Fraser Cuidadito Como han empezado Los osos Ola para Paul Pierce Vamos Excepcional El contragolpe Estando de manera Excepcional Están Además Fallones Realmente Los tres puntos De Atlanta Los ha metido Will Todos los demás Han fallado Todas las canastas Incluso Will Creo que Nadie las ha fallado Jerry Ahora sí Para adentro El logo De la NBA Excepcional En los playoffs 20 puntos Por partido Ahí lo tenemos Casi 8 asistencias Para el logo Jerry West Que ahí le tenemos Con los ojos ya clavados En Will Fraser Buen bloqueo De Paul Pierce Entrando Ahí está la bombita Y para adentro Vamos Gol Está cantando Wall En las finales Está jugando Super bien Hombre El otro día La canasta A 10 segundos Del final Fue tremenda 15 segundos Creo que era La canasta Wall Fraser Importantísima Y con una efectividad En grandes momentos Excepcional Un jugador de mucha categoría Wall Fraser Lanzamiento De Jerry Se sale El lanzamiento Lo palmea Para adentro Elby Hayes El rebote ofensivo Tan importante En este campeonato Como se notan Las segundas oportunidades Como las aprovechan Equipos Con un poder En la zona tan grande Como el de Atlanta Con Chamberlain Y con Hayes Houston Bola para Pierce Casi en su lanzamiento De dos Vamos Pierce La verdad Está ahí fuera Dritz Y la estamos buscando Claro que sí La controlaremos ¡Tarty! Ahí está Tarty Buenas noches chavales Muy buenas noches Tarty Ahí va a perder El balón Rick Barry Como están además De intenso Los osos A zarpazo limpio Joseph Smith Hace el guiebro La liu ¡Bum! Papá oso Excepcional Shaquille O'Neal Volando sobre el FedExForum ¿Qué pasa Rich amigo? Dice Tarty Ese Twayne Tarty Saludando de Glove a Tarty Ahí está el Fedewede Delving Hayes Que no en cesta Rebote para Shaquille O'Neal Se levanta el FedExForum Josh Sobrepasar la primera línea Josh Le defiende elving Hayes Ahí está la bandejita Lejana Buena defensa No pasa nada Vamos vamos Claro que sí No hay que venirse abajo Por el error Recuperamos defensa Recuperamos defensa Vamos Encima Delving Hayes Encima Encima Escuchamos los gritos Del general manager Claro Las defensas intensísimas Y robo de Alan Houston Muy intensa la defensa de los osos En este primer cuarto Houston Borroba el balón también Elving Oiga no pasa nada Dice Driz Dice Zarzi también Mucha suerte Muchas gracias Adiós Elving Hayes Tocándose una pieza de jazz Con ese nombre Como de cantante de jazz De los 50 Dice Petis Bro A todos encantados Estar con vosotros Muchas gracias Zarzi Un placer veros Claro que sí Aquí en las finals El momento clave de la temporada Josh Smith Para dentro de muñequita 17 puntos El placer es mutuo 17 puntos 8 rebotes Josh Smith En estos playoff Fantasy Con los mejores jugadores De la historia Eso no sé si alguien Lo había predicho Predicho Delay Sí La predicción está Está dura La apuesta De momento sí De momento Y aparte ya lo sabemos Que las predicciones Esto puede cambiar En cualquier momento Pero has visto A cuánto está cada uno Ah no no lo he visto Ay mamá Cuidado 43.000 45.000 Eso sí Está siendo apuestas De finals Josh Smith El triple Es una locura Josh Smith El otro día Con el triple A 30 segundos Del final Pero Josh Se está desatando Se está desatando el precio De Josh Smith En el próximo Draft Fantasy No quiero decir nada Porque Prefiero no decir nada Claro Eso es seguro Hay que ir con No hay que vender La piel del oso Además Creo que Nunca mejor dicho Jerry West Con la bola Mitchell Chamberlain Ahí está Will Que está intentando Salir de la segunda De Shaq No me gusta esto Segunda falta de Shaq Y le está forzándole Will Con esos ataques En contacto Nunca han expulsado Shaq Y tengo miedo Bueno El otro día Will Estaba en el primer cuarto Con cuatro Y al final Acabó el partido O sea Realmente Es Ya pero los otros Son más intensos Que a A Josh Smith Le han expulsado Ya eso sí Uy He compartido el enlace Que no era No pasa nada Deja el móvil Anda Ah pero era para Para No sé Para compartir Mientras está Will Chamberlain Ahí lanzando el segundo Vaya pedrada Will Es que mucha barca Un poco aprieta Eso sí Ahora sigamos Paul Pierce Va a robar el balón Jerry West Están todos intensos Las águilas también Jerry la bola Para Wicks Papayaga Excepcional el mate De Parabellum Sidney Wicks Excepcional Ese contragolpe rápido Y vuelve a robar el balón Mitchell Se están poniendo las pilas Los Hawks Sí se están poniendo las pilas A ver Sois dos equipos Osos Dos equipos tremendos Con un poder anotador En poco tiempo Osos 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 Encima 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 Se va afuera Pero Kiki Se ha pisado fuera Se puso nervioso El teutón Lo hemos repetido El tapón Del Rick Barry Muy bonito El tapón Del Rick No sé Rick Parece falso Es Rick Ahí está El abuelo de Morty Y dirige Y dirige Wolf Fraser Houston Va a robar el balón Mitchell Tercer robo consecutivo De Atlanta Están súper intensos Ahí está La bola De la esquinita Jerry West Es de tres Triple del logo Para ponerse Solo tres puntos Se levanta todo El banquillo De Atlanta Que están muy solos Que solo hay alguna Camiseta roja Que son los de Atlanta Que están en la grada Pero claro Está aquí el público Está lleno de osos Esto es Aquilo O'Neill Vaya defensa Buen tramo Ahora mismo Después del 20-11 Partió el tremendo Sidney Vamos Excepcional Y sube el balón Smith Que están llamas Esquinita Polpins Lanzamiento de tres A ver Dependemos de ti Al hierro Kiki Contragolpe de Atlanta Ahí está Hace el quiebro Mitchell Se da la vuelta El fadeaway De dos No encesta Rebote Aquilo O'Neill Vamos Eso sí Ha conseguido Memphis Parar la buena racha De Atlanta Ahí está Lanzamiento de tres Lo puntean Se le sale Lo palmea Vaya Dios Como aparece Wix Wix Sidney Está para Bellum Está empezando a sonar El remix de estopa Chamberlain Para adentro Wild Ahí ya es fácil El remix de estopa Empiezan a repartirse Estopazos Debajo del aro 8-0 El parcial de Atlanta Desde el 20-11 Vaya parcial Excepcional Crisis anotadora Ahí está Houston De dos Es una pedrada La coges aquí Quiere arreglar La crisis anotadora La sac Ah vamos Tarpazo del oso Excepcional Shaquille O'Neill Tiempo muerto de Atlanta En este 22-19 Deja tiempo muerto Lo dejo entero Vale Lo que no me he traído yo Es helado Increíble Con todos los nervios El trajín que ha habido hoy Vamos a dejar el tiempo entero Pues mira Voy a aprovechar Voy yo por el agua Un segundo Y aquí seguimos viviendo la magia de los imposibles Segundo partido Segundo partido Dos a tercer partido De las finals En esta previa que hemos estado Pues viendo el disfraz Barra orejeras Barra gorro Barra gorra Que al final Todavía no es seguro Porque va a ir Dritz al comercio local ¡Ay! Lo he pasado Voy a pararlo No me di cuenta Le he dado Que no tengo la costumbre De darle al botón Y a ver si vuelve Dritz Y que claro Que está pendiente De comprar El Pues ese disfraz Para el primer partido decisivo Ya sea Se ganando O sea Se ganando Le damos Vale Pues está Sidney Wicks Will Chamberlain En llamas Contra Saquil O'Neill Y tiene el copito Alan Houston Cuidado Están defendiéndole bien Kiki Van de Beek El bloqueo es de Sidney Wicks Ahí está Kiki Para adentro El amor se hace Tremendo Ahí está Songo Buenas peña ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí estamos Viviendo Justo para las apuestas Buenas noches Songo Pues mira Estás a tiempo de meter Algún Suprime Donde veas Pero está la cosa Cuidadito Como están Las apuestas Hoy de Suprime Y Kiki Van de Beek Con opciones De empatar el partido Esa canasta Con tiro libre adicional Para adentro Kiki Well Fraser Pierce Vamos Ahí está Eras tú Drits O es Berzo ¿El qué? ¿Hablaste tú? No hablo Berzo Ahí está entrando Fraser Para adentro Berzi Estás en la sala De retransmisión Berzo No, no soy yo Ah, eras tú Ah, vale Canastón de Wolfraser Es que me pareció Escuchar una voz Salud chicos Ahí está Una estrella Claro que sí La estrella Para que ilumine El camino A los osos Hoy es un partido Importante Porque tanto el tercer Como el cuarto partido Son dos partidos En Memphis Memphis ha hecho el trabajo De ganar en Atlanta Y robar de momento El factor cancha Y lo que tiene que hacer Ahora Memphis En este tercer y cuarto partido Es hacer valer Ese factor cancha Y ganar sus dos partidos En el FedEx Forum Atlanta va a tener Dos oportunidades De volver a recuperar El factor cancha Y evidentemente Lo van a luchar Seguramente Ahí está el Kashansu De dos, de seis metros No en cesta Está House Vamos Wolfraser Es el que volvió a poner El más tres Ahí está Fraser Que está en llamas Entra la asistencia Para Josh Smith Se hace grande Debajo de la va Cristal Para adentro Josh A 34 segundos Del final del primer cuarto Volviendo a recuperar La ventaja Así lo suena a Songo Así lo suena a Songo Y de Songo Berzo en directo Iba a entrar Pero al final No puede Está con Albertina Ahí está Está House No en cesta Rebote para Josh Si quiere entrar Berzo Que me lo diga por Por Tiene familia Pablo Deja de decir Ya, ya lo sé Pero bueno En el caso de que quiera entrar Yo lo ofrezco Ahí Hay esa posibilidad Bueno para Sahil Onil Defiende Wild Se da la vuelta a Sag El semigancho Para adentro Tremendo Papá oso El grito del oso Últimos tres segundos Se va a acabar el primer cuarto Donovan Mitchell Lanzamiento de ocho metros Se sale Lanzamiento de tres 29-22 más siete Para Memphis Recuperan aire los osos Después de la mala racha Que han tenido En este primer cuarto Que provocó Pues que Atlanta Empatara de nuevo el partido Está viendo como rachas Muy buenas Para ambos equipos ¿Eh? Vemos alguna de las mejores imágenes De este primer cuarto Vamos, vamos En el que hay bastante tensión A ver Que hable la gente The Globe Va conmigo Y Songo va con Berzo Que hable más gente Que hable más gente Claro, a ver Realmente Sois capaces de predecir Quien va a ganar Este campeonato Porque yo no soy capaz De decirlo Yo creo que está complicado O sea Podría Me ha pasado ya con Atlanta Varias veces Que parece que empieza muy fuerte Como contra Miami Pero volvió a pasar lo mismo Y el segundo partido Lo ganó Memphis Igual que lo hizo Miami Eso sí Después Atlanta Ganó los dos partidos En Miami Se puso 3-1 Con la oportunidad En el quinto De cerrar la eliminatoria Y ganó Miami Dos partidos seguidos Tanto el quinto Como el sexto Y se llegó al séptimo Un partido Tarciba conmigo Pero no apuesta Hace bien Hace bien Yo tengo otra apuesta Bueno, fuera de banda De los Hoss Ha pisado fuera Josh De los Hoss De los Grizzlies No, ponía balón para Balón para Atlanta Piso fuera Josh Para Para Claro Efectivamente Bueno, para Rick Barry Venga, vamos A Rick Barry Que le ha puesto marcaje Al hombre Dritz Walt Disney No, ese no es Walt Disney Le ha puesto Ha puesto a Morty Marcando a Rick A Morty Marcando a Rick Venga, 33 Josh Ahí está Josh Buena defensa de Atlanta La primera vez Que alargan la posesión Entra y sale de directo Fraser de 2 Para adentro Entra y sale de directo A ver si te sale Claro, es que no me sale Para apostar Todavía hay tiempo O sea, si entráis y salís Podríais predecir Arriba os tiene que salir La pestaña de predecir Y podríais seleccionar Una cantidad de suprimes Y apostar pues Hacia un lado o hacia otro Está House Más 9 para Memphis Cuidado con la mala racha Vuelven a puntear a Rick Buenísimo al Josh Una vez Josh Smith Poniéndole el cerrojo A Rick Barry Paul Pierce Que entra con todo Paul Al cristal No encesta Pero os falta Alvin Hayes La segunda Tendrá dos tiros Para ampliar la ventaja Si mete los dos A 11 puntos Ahí está Detruz Con el primero De los libres La verdad Está ahí fuera Puede ser Está ahí fuera Claro que sí Solo te digo una cosa Si metemos el 33 La verdad Está ahí fuera seguro A ver Si el 33 Mete el 33 Imagínate Pues ahí va Camino ¿La meterá? ¿No la meterá? Yo creo que sí Porque es un gran lanzador De triples Para adentro Claro que sí Además estadísticamente Seguro Que la verdad Está ahí fuera Claro que sí Lowry para Barry Se sienta Will Chamberlain En este momento En el que Atlanta Pierde de 11 Cuidado con el momento Está House Hace el quiebro La Liu Mete la mano Con Paul Pierce Excepcional Contragolpe de Memphis Crisis total en los Hawks Lanzamiento de Houston De 6 metros Se sale Rebote para Haze De Zardy Ya está Predicionalizada Ahí está Igualándolo ¿Eh? Calle Aubrey Vamos a ver Si Atlanta Encuentra Algún jugador Capaz Ahí está Rick Barry Le libera Lanzamiento de 3 Triple de laburo De Morty Excepcional Lo liberaron Si te has fijado El movimiento Que han hecho Liberando a Josh Smith Del marcaje Con bloqueos Y dejando liberado A Rick Barry Para que pudiera lanzar Ese triple Un poco tranquilo Porque no lo está Dejando tranquilo Lanzamiento de Fraser Se sale El primer fallo De Fraser Creo que es En el partido Rick Barry Tiene adelante a Houston El bloqueo de Sidney Wicks En cara Está por piso La bombita Para adentro Rick Barry Que pisa un fotógrafo Rick Que bonita bombita De Rick Barry Que le pisó Al fotógrafo Ahí Pero Rick Recuperando un poco El aire Ahí está Casansu Lanzamiento de 3 De Pierce 3 del 33 Excepcional Tiempo muerto 3-3-3 3-3-3 Con ese pedazo De triple De Paul Pierce De Truth La verdad Está ahí fuera Encontrémosla Con la verdad Por delante Que por cierto Dritz En ese momento Del directo Es muy gracioso Porque Tú no llegas a decir Con la verdad Por delante Dices Con Con ¿Cómo es? Por la verdad Con delante Por la verdad Con delante Con Por la verdad Con delante Es buenísimo Esa es frase De eslogan Por la verdad Con delante Claro que sí El gran Paul Pierce Jugando un buen baloncesto Creo que en las finals Es un jugador Que no sé Si te acabo De convencer A lo largo De toda esta campaña Ese traspaso Que hiciste Dritz Sí Me gusta Me gusta Pero es un grandísimo jugador Ahí está Elvin Hayes Forzando la defensa Esa kill o neal Es tremenda Dificultando la canasta A ver Pablo Ahora un giusto De 3 ¡Pum! ¡Triple! ¿Qué te ha de decir Pablo? Hilo de seda ¿Cuál es La predicción más fuerte Que ha habido en el canal? La predicción más fuerte ¿A qué te refieres? El récord La predicción más fuerte Que ha habido en el canal Eh... No lo sé Esta es la máxima ¿Te refieres a cantidad De suprimes apostados En una misma predicción? Parece que las finales Están que arden Porque las apuestas Están que se salen Claro no Es la máxima predicción Que ha habido siempre 66... 66.000 suprimes De un lado 66.000 del otro Que 66.000 Curiosamente Es la mitad De 33.000 33.000 Y ahí lo tenemos Están los suprimes A tope Apuestas por doquier Ahí está Está House Lanzamiento Pasito Saltito A una pierna Para intentar recuperar terreno Porque los Grizzlies Con un 68% Vamos, Tarty Gracias por apoyar Por... Por... Por confiar tu dinero en mí Claro que sí Está la gente Pues dando ahí Su pasta Y bueno Estamos viendo Ventaja de 12 puntos Para Memphis Siguen con esos problemas Anotadores No sé si va a salir ahí También... También, Dritz Igual puedes hacer Algo con cartulina O sea, con una imagen Le haces un agujero Con cartón Y te lo pones así ¿Sabes? Como si fuera un fotocall Está Will Chamberlain Ya sobre la pista Son buenas noticias Para Atlanta Que en un momento De crisis Perdiendo de 10 Se fue de la cancha Jerry West Para adentro Por la vereda De la puerta De atrás Robbein No son las puertas Que se salen Pablo Fíjate A tope Bueno, vuelven a subir 76.000 Dice Yo voy con Berzual Pero me huele Que a Don Puede dar la sorpresa Es que Atlanta Siempre parte un poco Como más favorito Pero cuidado Realmente a ver Estamos hablando De dos equipos Tremendos Vamos, vamos Hay mucha energía positiva aquí Claro que sí Ahí está Canastón Tremendo Cristiano Rolando Rolando Sí Está bien metido Drich contigo Jugón Claro, claro Ahí está Excepcional La canasta De Will Chamberlain Para poner Una canasta Agrobática Increíble Se sale el triple Y siguen subiendo Vamos Los 91 96.000 Bueno, bueno Pueden llegar A los 100.000 Suprimes Mientras Atlanta Intenta seguir Recuperando terreno Está House Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si la gente No se acuerda Después de haber apostado Los Suprimes Y no está Tito Ahí está Mitchell Se sale el triple Chamberlain Y lo coges aquí Y no está Troglotito Mira Songo Mándala Ahí está la Liu Joss Smith Volando Que siempre que digo Joss Smith Se me viene a la mente Que personaje de Disney Tenía un nombre parecido No sé en qué película No sé si era en Pocahontas No sé qué pasa Pablo No sé qué pasa Esto es una locura Y siguen subiendo Más de 100.000 Bueno, siguen apostando Suprimes Tenono partiendo Que los dos son equipazos Top Claro, dice Songo Son equipos que vienen De la temporada regular De clasificar en playoff De eliminar a todos sus rivales Hasta llegar a las finales Realmente, pues evidentemente Son top Y top es Saquil O'Neal Pivotando en la zona Papá Oso Poniendo el más 14 Ditz Más 14 Mitchell Está House Caza en su lanzamiento De 3 Se sale el triple Rebote para Joss Saquil O'Neal Con la bola En llamas Ostras, pero que hace Sack Sack hace de todo Es el artículo 30 ¡Ah, está Saquil! No encesta la canasta Cuidado con Sack Que está metido En el partido Dice Songo Pero veo un punto más Estrategadón que a Berzual Sack das quete Y punto Dice The Glove Claro Lo que va a intentar The Glove Es tanquear a Saquil Para el siguiente Fantasy Seguro Y yo creo que puede Quitarse una espina En el torneo Que va a haber entre medias Que va a ser NBA Playoff Classic 2 ¡Vaya pedrada esta! Se lo dedica The Glove La dedica esa pedrada Al aro del presidente Del consejo de administración De los Gepetto Brothers Yo creo que se puede quitar ¿Tú quieres morir? ¿Qué querías morir? Le dijo Kobe Bryant Y Allen Iverson En esa entrevista dice Es que Saquil O'Neill En ese momento En su Prime Era imparable Y él decía Lo plazo a vosotros Los General Manes De contacto directo Después a los que se han apuntado A lo largo de este campeonato Que tengo una lista Y después lo abriremos Durante unos días Para que se apunte Quien quiera Si no está lleno ya el cupo Y si está lleno Automáticamente Ponemos fecha al draft Y lo vamos a hacer Falta Falta sobre Wix Es la crisis total en Atlanta La ventaja es de Cuidado 19 puntos Cuidado que se están viniendo Abajo los Hawks Antes de llegar al descanso Y os voy a dar la primicia Va a haber No sé que te parecerá Dritz Pero voy a hacer Un grupo de Telegram Para los managers Que va a ser específico Hugo Boss Hugo Boss ¿Eh? Hugo Boss Ah dice Angelotti Me ha llamado Me han llamado De Aliexpress Y Hugo Boss ¿Por cuál me decido? Ahí está Angelotti Partiéndose Yo doy varias rondas Por kilogramo Dice Zarzi El de los gallumbos Dice Songo Y es lo que os iba a decir Que va a haber Un grupo de Telegram Que va a servir Para el draft Del futuro fantasy Va a servir para apuntarse Y tener Todos un grupo común Pero solo técnico O sea Va a ser solo Cuestiones técnicas Cuestiones también De información Para vosotros Pero Y después El grupo de Whatsapp En los demás sitios El Discord Quedan pues De conexión interna Entre nosotros Yo no tengo Telegram ¿Cómo se baja eso? El Telegram Es como el Whatsapp Pero no hace falta Tener el móvil Por eso yo creo Que va a ser una Es un Whatsapp Pero No hace falta Tener móvil Entonces me parece Es menos Es menos Menos Va Siguen destrozando Los osos a los Hawks En este tercer partido De las series Cuidadito Porque se pondrían Por delante Los Grizzlies Después de empezar Perdiendo Es 1-0 Ahí está la Liup El pase es malísimo De Jerry West Crisis total A ver El Telegram Lo bueno que es Es que gente de Youtube Pues se puede meter Sin dar su número Efectivamente Gente de Twitch Pueden acceder Sin tener que dar Su teléfono móvil Y es un Es un método Que se utiliza también bastante Y me parece El mejor Para A ver El Discord es genial El Discord aparte El que quiera participar Lo va a tener Va a tener que estar En Discord y demás Pero a modo de Dialogar De mandar Pues enlaces Y temas Me parece La mejor opción Y ahí está Tonkinito Hola buenas Tonkinito Aquí estamos con Dritz Jerry West Casansu De 26 metros Vuelve a fallar Jerry Está muy fallones En este segundo cuarto Se les está yendo el partido Ahí está Jack Marini Para adentro Jack 21 puntos Arriba los osos Cuidadito Y nos dice The Globes Si es Amazon Mira a ver Que tengas ascensor No va a ser que bajes Ahí está Vuelven a fallar Los Se están viniendo abajo Los Atlanta Hawks En este primer partido Memphis Aquí La bola de bajo del aro Jack Marini Para adentro Perdón perdón Me ve todo Dice Tonkinito La sartén Le dijo al cazo Dice Tonkinito Ya no somos las dos españas Pablo ¿De cuál? Es que no sé Ya no somos las dos españas Yo eso no lo entendía Ahí está Triplota de Jerry Mira como estoy ahora Mira como estoy ahora ¿Qué? Pero es por las mangas No lo entiendo Ah es por las mangas No lo sé Igual es alguna broma Ahí está Muñeco Legend Muy buenas noches Muñeco Legend Bienvenidos Aquí al club de los surprise Antes estaba muy abrigado Y tú estabas en Mala Corta Ah vale Ah vale El norte y el sur Claro Claro Dice ¿Dónde me pongo En lista de espera En el Discord? Muñeco Legend Os voy a avisar a todos Porque tú estás en la lista De los que os habéis querido apuntar A ti Muñeco Legend Te tengo O sea te hablaré por susurro A través de tweets Que es la manera que tengo de hablar Os enviaré el enlace de Telegram Para que podáis entrar al grupo Y una vez que estéis dentro Ya estáis participando Os voy a avisar Tanto Tanto a los del grupo de WhatsApp Que son los General Manes Que han participado en este campeonato Más De todas maneras Os voy incluso a avisar antes a vosotros Porque Los que no habéis participado en este campeonato Porque sé que muchos Queréis para que no os quedéis sin plaza Que de todas maneras No se va a dar el caso Porque va a haber gente Que tampoco Deberías poner prioridad Para los nuevos Claro por eso Voy a dar prioridad A vosotros Hay mucha gente que ha pasado mucho Claro por eso Tanto Muñeco Legend Tonquinito Os mandaré un susurro Con el enlace de Telegram Para que podáis meteros También os podéis meter Al grupo de WhatsApp Que es un poco más distendido Hablamos de NBA La gente habla un poco de todo Y me sirve también Para avisaros de los directos Pero el de Telegram Sobre todo va a ser técnico Para los que estéis participando En los campeonatos Y sobre todo Para hacer el draft Para... Es informativo Sobre todo Bueno Está habiendo muchos comentarios Ah pero ya está abierta la inscripción Todavía no Pero a ver Yo os tengo apuntados Como yo quiero participar En el siguiente Y os tengo apuntados En cierta parte En cierta parte vais a tener Ya prioridad Los que me habéis avisado Ya os podéis yo creo Quedar incluso por apuntado En cierta parte No está abierta la inscripción Me dijo Angelotti Me dijo Angelotti Que abriera la inscripción Ya en este periodo hype De finals Pero me parecía un poco Mezclarlo y... Ábrela ya Ábrela ya Yo también lo diría A ver Si me lo decís por aquí En las finals Estáis apuntados Se puede decir ya Ya pero si lo abres oficialmente Así la gente ya se va apuntando Vale a ver Por lo menos Puedo coger un folio aquí Y ir cogiendo Un folio no Sube el vídeo y ya está Y los que vayan Claro el vídeo Es que el vídeo no lo tengo El vídeo no lo tengo hecho El del nuevo trailer No tengo tiempo Si me das 5 días Para el siguiente partido Haces el vídeo ¿El? Si me das hasta el viernes Para el siguiente partido Haces el vídeo Claro No no el vídeo Lo puedo hacer mañana Porque tengo los vídeos La Ritz Ya tengo Ritz Hasta la semana que viene Ya me la he quitado Porque estoy con otras movidas Y otros trabajos Que tengo que hacer Y Cesongo No sé qué Primero son los históricos Sí Primero son los históricos Es que la gente Se piensa que es el draft Pero primero es el de Tipos históricos ¿No? ¿O cómo? ¿Directo ya draft? No A ver draft Porque va a haber draft Llegamos al descanso Con este 62-40 Más 22 de Memphis Que está poniendo Una ventaja difícil De solventar Van a tener que darlo Todo Atlanta En el tercer cuarto Acercarse lo máximo posible Y volver a intentar Aspirar a tener Un último cuarto tremendo Y llegamos al descanso Con un momento De la eliminatoria importante Y lo que estamos hablando Hay dardos en el chat Hay dardos en el chat Creo que estás contento Ahí está ¿Eh? Hay dardos en el chat Hay dardos Songo Morata Y erizo Pupa Morata Claro Están hablando de Morata Encima Tendrán valor los del Madrid Ahora de hablar de Morata Lo decía hoy Leo Mientras estamos viendo Algunas de las mejores jugadas Del primer y segundo cuarto Con estos momentos En los que Benfis han hecho Sobre todo Un segundo cuarto excepcional Frenando los ataques De Atlanta Y poniéndose con este 62-40 Un marcador Contundente Contra unos Hawks Que van a tener que hacerlo Mucho mejor Si quieren optar A volver a recuperar El factor cancha En este partido Y es que ya Me lo decía Leo Y al mediodía Es que ayer ¿Eh? Bueno, mientras vemos ahí Will Saquil O'Neill 15-11 Y Will Chamberlain 10 puntos Un poco mermado Will Y lo decían en la tele Que hoy No había ganado el Atleti ayer ¿Eh? Había perdido el Madrid ¿Eh? Claro, claro Es lo que pasa siempre Bueno, dile la verdad A ver Yo quiero elección En los demás agentes libres Yo solo quiero una elección Que a los arcios de Garnet Ya lo sabemos Mientras vemos a Saquil ahí Que lleva 15 11-5 al descanso ¿Eh? Cuidado Yo echaba a Berzo y Angelotti Yo voy a sorprender A ver Lo que sí vamos a dejar claro El siguiente campeonato Es de equipos clásicos Va a haber un draft Pero para que elijáis Vuestro equipo Lo podemos Lo haremos Igual hacemos la prueba De hacerlo De Telegram Y va a ser un pequeño experimento De lo que va a ser El draft del futuro campeonato Va a ser este Fantasy de nuevo Pero con el draft De las 10 elecciones Y se hará a través de Telegram Vaya tapón Vaya taponazo tremendo Excepcional Ahí va Jerry Vamos ¡Bandejita acrobática y maravilla! La bandeja de Jerry West Empiezan bien los Hawks A ver Ya los aguiluchos ni agua Yo quemo aguiluchos Interesamos Joe Félix Y que es bueno Pues claro que es bueno Joe Félix Es excepcional Pero en Telegram Me censuran Lo odio Claro Evidentemente Vais a poder coger El equipo que queráis Pero vais a tener Un draft de elección Tendréis un turno Y al primero que le toque Pues dirá Yo quiero los Bulls del 96 Segundo turno Y dirá Pues yo quiero ¡Ay, Bulls! ¡Espencer Highwood! ¡Espencer Highwood! ¡Talalala! ¡Espencer Highwood! Excepcional Espencer Highwood En ese rebote ofensivo Toda canasta Que meta Memphis Será un pasito más Todavía viene Benemérita Para llamarme la atención Bueno, bueno Si te llaman Ahí por los Ahí está Falta de Rick Barry Falta de Jack Marine Perdón Sobre Rick Barry Tirar la línea De tíos libres Y nada Para seguir con la explicación Nada Simplemente eso Tendréis un orden de elección Elegiréis vuestro equipo clásico Y ese equipo será El que manejéis A lo largo de la temporada regular Y después a lo largo De los play-in Y play-off Después el Fantasy Volveremos a hacer lo mismo A través del Telegram En el que Se volverá a apuntar la gente Y Y haremos las elecciones A lo largo seguramente De una semana O de lo que dé tiempo De uno a uno De cada uno de vuestros jugadores A ver cómo funciona Bodiroga Bodiroga Dice Songo Yo el Madrid de Bodiroga Dios santo Ahí va A escuchar A Rick Barry A ver Pues lo que hizo Lo que hizo Micodina Cogerse a Filadelfi Y se lo cogeren europeos Y Zarzi Yo el TDK De Chichicreos Claro Micodina Se cogería también Un equipo europeo A ver Van a estar Ya os lo pondré Esta semana Lo dejo subido en la web Los equipos Que estarán disponibles Pero claro Es que no puedo Yo quería hacerlo Lo haré con esta play Entonces Porque claro Yo no he instalado El juego en la play 5 Porque no quiero Que se me estropee Esta partida Por nada del mundo Y todavía no lo he instalado Ahí está la Liu Mete la mano Influye una cosa Con la otra Yo creo que no Pero es que no quiero Ni arriesgarme Rick Barry Contragolpe excepcional Del libro Fantástico Intentando remontar Y después del supersticioso Soy yo macho No pero a ver Después de 10 meses De trabajo Que hemos llevado Toda esta cantidad De información Ahí manotazo De Rick Barry Balón para Atlanta Le pega en la mano A Jack Marine Intentando recuperarse Los Hawks Cuidado porque estamos Hablando muy distendidamente E igual esto no se ha acabado Vamos a ver Lo que hace Atlanta En este tercer cuarto Porque es fundamental Creo que están haciendo De momento Un buen tercer cuarto Y Cesar Y Ojo Dueñas Yol Caja San Fernando De Luis Bulo Y dice De The Globe Tonkinito Los Nets De Mr. Dressen Petrovic También Pues los Nets De Petrovic No se si están Porque Se que Petrovic Si está En las franquicias clásicas O sea Porque este Campeonato Fantasy Coge todos los jugadores Tanto los equipos clásicos Anuales Como los Eh Franquicias All time Que creo que es donde está Petrovic No se si los Nets Buenísima Sac Estarían Pero bueno Yo aun así Subiré a la página web Todos los equipos Y podréis visitar la web Y ver todos los que están disponibles No se si queréis Que salga solo el quinteto O toda la plantilla Yo quiero decir una cosa Pablo Rolando Blackman El triple se sale Dime Drix Delay Quiero decir una cosa ¡Ay que locos! ¡Habéis lo he chocado! El grito del oso Para dar fuerza Rick Barry La bandejita Para adentro Tiempo muerto De los Grittis Porque están remontando A poquitines La ventaja es de 16 puntos Rick Barry Lleva 4 de 10 Está bastante mermado Con la defensa de Josh Smith Que le ha puesto Drix Y nos dice Tonkinito Ayer un jugador del Juventud Tiró dos tiros libres A cuchara contra el Barça Y metió los dos 100% Es que hay gente Tirando a cuchara Promediando más de un 80 Y un 90% Es más Rick Barry Acabó su carrera Con un 90% De tiros libres lanzados A cuchara Que lo vi el otro día Dice Songwee Pero yo quiero unos Brooklyn Tendrás la opción De... Habrá... Hay diferentes opciones De Brooklyn Nets Me imagino Yo creo que sí Bueno Si está la de Durán Harden y... Pero no sé si estará No, no, no sé Ahora que lo veo No sé si habrá algún equipo Clásico de Brooklyn Houston Cash and Sue De 3 Se sale el triple Rebote de Spencer Excepcional E importante Rebote ofensivo Mientras vemos a Dritz Ahí hace Gestos de energía cuántica A través de sus chakras Para que les llegue Al ciberespacio De sus jugadores Jerry West Le intenta intimidar Shaq Pero no lo consigue Vaya canastón del logo A ver Pablo Eso de los chakras Lo has dicho tú Yo estaba diciendo Lo que he dicho de Globo Ah vale Y de Globo está Darle algo a Dritz Que le están dando Le están dando un ictus Dice Songwee Confío en ti Claro yo eso Si no puedo crear equipos Ahí está Hydewood Para dentro del cristal Vamos Pues está Spencer Manteniendo otra flote Dritz Si, si Bueno y también Los 64% En tiros de campo Que está siendo Creo que un factor Fundamental Para que esta ventaja Se mantenga De 18 puntos A favor de Memphis Elvin Hayes Rick Barry Intenta el lanzamiento Es una Liu Mete la mano Plaza Posición para Atlanta Venga Sac Vale pues Pues nada En un par de días Estará abierta entonces El periodo de inscripción Para el nuevo campeonato De NBA Playoff Classic 2 Recordemos que en la primera edición La ganaron los San Antonio Spurs De 2005 Invictos Lanzamiento El Gran Canaria de Marcelino Huertas Tío Eso estaría bien A ver Podemos hacer un NBA Playoff Classic Bueno un NBA Playoff Classic FIBA vs NBA Para el siguiente Porque igual en la comunidad Si que están creados esos equipos Para adentro Para adentro Saquil O'Neal Excepcional Absorbiendo contacto ¡Papa oso! Minimizando los daños Minimizando los daños A zarpazo limpio Dice Tonquinito Con que esté el equipo que quiero Y no me lo plimpén Yo contento Ahí está Tenéis muchas opciones Por supuesto Hay alguna opción Que yo creo que van a Quedamos como amigos Y nos dice The Glob No puedo jugar Con el Gran Canaria De Marcelino Huertas Vaya mierda Dice The Glob Por cierto Don Que tal la cita Del otro día Mira ahí está Songo Claro que sí Ah está hablando Songo Quedamos como amigos Quedamos como amigos Y nos dice Muñeco Legend Creo que ha metido Los dos a Klonil Vuelven los 18 de ventaja Nos dice Muñeco Legend ¿Cuántas veces se juega la semana? Porque yo pregunté Para apuntarme Pero no tengo mucho tiempo No te preocupes Muñeco Porque aparte yo Cuando sea vuestro partido Me pongo en contacto Con vosotros previamente A través Si estamos en Telegram Os hablaré por Telegram Por eso quiero el Telegram Porque el Telegram También tiene mensajería privada Como el Whatsapp Y puedo hablar con vosotros Y puedo deciros Oye jugáis mañana ¿Qué táctica quieres? Yo te mando la foto De la rotación Tú me dices Esto así Esto a Samme Hay un PDF Muñeco Si no te gusta el Telegram Discord también estará También está Discord Por supuesto Muñeco Legend Yo sé que está en Discord Y de todas maneras También O sea Al principio Va a haber mucho espacio Entre vuestros partidos Yo haré Quiero Quiero que se televisen Dos o tres partidos De temporada regular De cada equipo Eso son 30 General Managers Son 90 partidos Y podré hacer A la semana 5 o 6 Podéis hacer cuentas Que por lo menos Vamos a estar dos meses De temporada regular Como mínimo Después ya empieza El play-in Que eso es El partido definitivo Y después En play-off Incluso cuando tú juegas Un partido de play-off El tuyo no vuelve a ser Hasta la semana siguiente O sea Creo que hay tiempo De margen Vaya taponazo 33 33 33 33 34 34 Ahí estás Saquil O'Neill Apagándole el megáfono A Drich Excepcional De las Will Chamberlain Will Chamberlain Secando a Saquil Rick Barry Defendió por Ludampier Ahí está Riggs Hace grande Riggs Salta una pierna Y para adentro Tremendo Esto de vivir en el norte Pablo es una mierda ¿Por qué? Por el frío Dice El discores Es una patata Dice Songo Yo quiero que me televisen Los Lakers Y en el del Showtime Ahí está Houston Que se ha subido El triple Perdona Songo Enhebrando el hilo De seda Volviendo a mantener La ventaja Vuelven los 19 Arriba de Memphis Que se resignan A ser remontados Bola para Will Chamberlain Debajo del aro Le defiende Saquil Cuidado con los segundos En zona Se da la vuelta No encesta Madre mía Saquil Secando a Will Excepcional Para adentro Y vuelve el 21 De ventaja Excepcional El trabajo de Memphis Está siendo impresionante Y nos decía Monique College Claro, claro Si puedo Si te puedo dar las tácticas Aunque no pueda verlo En la regular No hay problemas Claro, sí, sí Yo os aviso Me pasáis la táctica Y después Si podéis estar en el partido En directo Podéis estar aquí en directo Igual Cuando queráis conmigo Podéis incluso verlo Y indicarme las indicaciones A través del chat Si queréis hacer cambios Y si no podéis verlo Y si no podéis verlo en diferido O sea, eso no hay problema No os preocupéis Sobre todo A ver Yo quiero que Yo doy la posibilidad Esta de que también Estéis en directo Y demás Ahí está Saquil Para adentro Rick Barry Cargándose el equipo A la espalda A ver Si no está Joseph Smith Lo que pasa Claro, ahora mismo Se está descansando Yo os doy la posibilidad De estar en directo Sobre todo ahora En playoff En estos momentos Pero a la temporada Es muy fluido Sobre todo Para que podáis ver A vuestro equipo Dos o tres veces Ver como carbura Ver si hay que cambiar algo Y si va además mal En temporada regular Con los simulados Os aviso Ahí está está House Bandejita Y para adentro Y nos dice Zarty ¿Cómo? 33 ¿Cómo? ¡33! Es un badón Joder Que tengo niños durmiendo Puedes hacer como yo Y conectarte en bolas Claro, como hizo Zongo Que nunca se sabrá Si llevaba pantalones Es el enigma de Twitch Y bueno, Atlanta sufriendo Ahora mismo A ver Patalón no llevaba seguro La cuestión Llevaba calzoncillos Ya, que ahora eso sí Iba en llanta O como se dice en Francia Desllanté Paul Pierce Rolando Blackman Josh Smith Este partido Que están llevando Los Memphis Grizzlies Sobre raíles Para intentar ponerse Ahí está Saquil O'Neill Intenta intimidar Will Lo consigue Rebote para Stahouse Un trabajo excepcional Se quieren poner Por delante en la serie Ahí está Jerry Stahouse El triple se sale Rebote para Josh Está pareciendo Un trabajo excepcional Josh Smith 45 Oso 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 Maravilla Oso Ahí está Lávaras Oso ¿Cuál es el equipo de Drift? Es para ir con el otro Dice Lávaras Pues ahí están los Atlanta hosts De Will Chamberlain Lávaras Ya no puedes apostar en la predicción Porque ya se acabó el tiempo Saquil O'Neill 20 puntos esta noche Está siendo imparable hoy Saquil O'Neill El mío es el rojo Lávaras El mío es el rojo Son los Memphis Grizzlies Los Grizzlies Del Rey Oso Para adentro Yo siempre con el rojo En el corazón Soy el rojo desde chiquito Pedrada al hierro Rebote Está siendo muy superior En el rebote Memphis Grizz Está siendo algo clave También en la defensa Ahí está la asistencia De Will Rick Barry Para adentro Se colocan a 15 puntos No sé si es la mínima Desde hace bastante tiempo Dale un follow ahí Para adentro Aquí Lonil excepcional Claro, deciros que todos los que estáis hablando hoy Estáis entrando en el sorteo De la camiseta Si no tienen follow, no entran en el sorteo Eso sí, hay que hacer follow al canal de Twitch Eso sí Y al de Instagram también se agradece Pero bueno, sobre todo El fundamental es el de Twitch Para no tener que hacer eso que hace la gente Y para adentro Rick Barry, excepcional ¿Y cómo es tan desgraciado de seguirle Y ser tu primera intervención en el chat ahora? A ver, y Lávaras Claro, desde hace tiempo Igual ya sigue Lávaras, es verdad Ya, pero su primera intervención fue ahora Yo no, porque igual no había hablado Porque bueno, hay gente La gente que es muy callada No gusta la gente callada, que se vaya ese de aquí Que es un barba Barba, fuera Hay que convivir No conmigo con nadie Yo me voy a España hoy Nada, muchísimas gracias Yo no he dudado Yo no fui a Madrid Yo estaba en Madrid Pablo ayer Con esa gente Madrid es un rebelde Es un intransigente Donovan Mitchell, casa al sur Desde 5 metros No en cesta Sakil se vuelven a venir abajo otra vez los Hawks A un minuto de llegar al último cuarto ¿Podrían remontar este partido los Atlanta Hawks? Sakil O'Neal Defendió por Don Ola Y se va a hacer fuerte Sakil Vamos a ver a dónde lanza Pues no ha querido entrar hasta adentro Ahí está la Liub El pase no es bueno Se la queda Barry Y te somo en serio A ver, di la verdad Está mañando la camiseta Es mía En esta camiseta de los Pistons De aquí la 33 de Gran Hill ¿Cómo? 33 Así me gusta Dime Drich Dilei Dilei Si ganan los Hawks Que vamos la bandera de los Hawks Y si Bueno voy a comprobar que el Nightbot está recolectando los nombres bien Ahí está, claro que sí Todos los nombres bien recolectados Que entraréis al sorteo Esto es una participación para el sorteo En cada partido de las finals Si entráis y aunque digáis Pues hola Pues será una participación Para esta camiseta de segunda mano De la tienda Tienda de Granada De Flama Vintage Troglottito 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 Que es el auténtico pardal ahora mismo Y llega tarde En la mayor apuesta de suprimes Que se ha visto en este canal Más de 110.000 suprimes Para cada lado Y Troglottito Que no ha querido Entrar antes Mientras somo dice Buen carácter Ahí está la asistencia del partido Aquí la vamos a ver De Paul Pierce Para Josh Smith Que me salió Fantástico Que guapa de camiseta Me encanta Gran Gil Que clase tenía Es que es una camiseta muy bonita Coincidí en un evento con ellos En Granada Y vi la camiseta Y dije Ostras me la compro Y la ofrezco aquí en el canal Y la regalo Para las finals del campeonato Al final como ha habido tantos imprevistos Me rompí las costillas y tal Se ha alargado este campeonato Al final bastante Que bueno Espero Que si mis trabajos van bien Ahí está Rick Barry Cuidado que es el sur Triple Triple directamente Desde otra dimensión De Rick Barry El abuelo de Morty Excepcional Ahí está Josh Smith En suspensión de 6 metros Para adentro Que tío eh Que tío Josh Como las enchufa Vamos esos rojos Vamos Y bueno ahí está Ahí está Saludando Troglottito Ese Troglottito Ahí está Wes El triple No en cesta Rebote para la Uy Dice hola Solo insultando a Troglottito Ahí está Duff siempre dice Troglottito basta Rebote para Hola hola Cuanto más hola Más posibilidades de camiseta No hay más posibilidades de camiseta Un Solo con hablar Decir hola una vez Ya es una participación Aunque después digáis Son las 700 El Nightbot Os cuenta Como que habéis participado En el chat Lo siento A Gozo lo voy a expulsar 20 minutos No No deja No 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 lo expulses No expulses a nadie Que estamos muchos Drix Lo siento Se lo ha ganado No no Por favor No expulses a nadie Os quito de moderadores Joder que pago Pobre Sogo Además a Sogo Es el único El Sogo es el único Que acaba baneado Siempre Mensaje eliminado No le No es la diosa Con escribir Morata Mira Mira lo de escribir Morata y ser baneado También lo vería Escribir Morata Te vale Bueno 15 puntos Es lo que está por encima Memphis A menos de 9 minutos Para el final del partido Un partido que se rompió En el segundo cuarto Estamos así un poco más De distendido Porque Memphis Está camino Lleva sobre raíles El partido Para ponerse por delante En la serie 2-1 Y Atlanta Volvería a tener una oportunidad En el cuarto partido De empatarla Y volver a recuperar El factor cancha Sabemos a ver si son capaces O se le complica mucho Y esperemos sobre todo Que opináis en el chat Debería estar Berzo En el cuarto partido Deberíamos de hacer el esfuerzo Que estén aquí Los dos generalmanes Para vivir un partido Tan trascendental Como el cuarto Yo creo que sí Que lo diga el Songo Lo que diga el Songo Ahí está Son Bradley Defiende Jerry West Pum Es el Yeti Sí señor Tremendo Son Bradley Para volver a abrir La ventaja A 16 Dice el Trogolotito Hola Morralla Dice Vamos Drift Que este casi lo tienes Ahí está Falla la canasta Debajo del aro Excepcional Memphis Estás aquí Me he equivocado Me he equivocado Le he hecho un permaban No quiero hacer un permaban Ahí está Mete la manopla El Bill Hayes Se resignan los Hawks A caer Me has puesto nervioso Pablo Le he hecho un permaban Quería hacer un 10-out ¿Y eso qué quiere decir? Que puede entrar ya? No Le he quitado el permaban Le he permaban Baneado sin que No sé qué ser Yo no entiendo De nada de eso Es que no podía entrar No podía entrar Se lo he quitado Se lo he quitado Vale Avísale A avisarle Trogolotito Mandarle un Whatsapp A Songo Que puede entrar Som Bradley Si tiene que estar Berzo Claro Dice Zarzi Que tiene que estar Berzo Debería volver el Hawks Para el siguiente partido No Berzo Debería volver el Hawks Berzi pasa enlaces Piratas para tu canal No encesta La canasta Memphis Ataque para Barry Ahí está Falta Ya habló Songo Tranquilo Pablo ya habló Songo Van Tis Dice Songo Ahí se parte Vale Songo Te echábamos de menos Bueno Cuidadito Fui yo Songo Fui yo Cuidadito Falta de Josh Smith Para contar Cortar el contragolpe Cuidado Muy intensas Están viendo peligrar La ventaja Posiblemente Memphis Jerry West Defensa intensa De Fraser Recuperando la posesión Memphis no quiere dejar Pasar esta oportunidad Esta ventaja De esta victoria importante En su casa En el FedEx Quiere entrar Quiere entrar Con todo Taponazo tremendo De Fraser Spencer Otro tapón De Erwin Hayes Perjudicas a Pablo Doble tapón Jerry West Salen su directo Tapón de Spencer A Jerry Donovan Barry Barry para Hayes Defiende Fraser Ahí está Erwin Hayes Momento de tensión máxima Erwin Para adentro La canasta de dos Se colocan a dos A doce puntos Cuidadito Siguen a poquitines Acercándose los hosts Pero se acaba el tiempo Claro Pobre Songo Blackman Fue un band Fue un band de Bromis Pablo Fue un band de Bromis Claro, claro Sí, hombre Yo entiendo que sí Pero pobre Songo Ahí está Mitchell Cuidadito Esquinita Rick Barry de tres Se sale el triple Que hubiera reducido La distancia Menos de diez Fraser Bola para Marín Jack Marín Abriéndose La bola para Saquil Con Rick Barry Cuidadito Desajuste las marcas Saquil para adentro Papá Oso Excepcional 90-76 24 puntos Para Papá Oso West Mitchell Es muy troll De dos Para adentro Mitchell De la de Troglotito es muy troll Solo digo eso Troglotito por supuesto Es un trollazo De De David el Gnomo Es de esas Divina de los 80 Jack Marín Ahí está Jack Marín Quiere entrar con todo Para adentro Jack Marín Levantando al FedExForum Este tipo Que está haciendo también Unos playoff Unas finals tremendas Un partido De pleno acierto Que nos dejó en el segundo Bueno Voy por agua Que es que me estoy Estoy sequísimo Vale, vale, perfecto Y tremenda la canasta Con falta Y tiro libre adicional Para evitar que Atlanta Siga remontando Dos más uno De Jack Marín Ahí va Para poner el más 15 Y poniéndoselo Cada vez más difícil A los Hawks Jerry West Barry West Elvin Hays Mitchell Quiere entrar con todo Mitchell Hace el cambio Cuarta falta De Shaquille O'Neal Donovan Mitchell Apareciendo Con 4 de 6 En tiros de campo En la segunda parte Tendrá tiro libre adicional Para volver a reducir La distancia Cuidadito Ahí va con el lanzamiento Sonando Mitchell Cuando todavía queda tiempo Cuidadito Porque yo estoy viendo Atlanta Que no se han dado Por vencidos Y bola ya para Memphis Metió la canasta Mitchell 93-81 Blackman Me quiere Marín ¿Qué ha pasado aquí? Highwood Es que estamos muy cerca Canasta de Mitchell Con tiro libre adicional Ahí está Fraser Lanzamiento de 3 No encesta el rebote Lo palmea Will Chamberlain Por encima de Shaquille O'Neal Contra golpe La planta Jerry West Ahí está el logo De la nevea Contra Fraser Un duelo Que también se vieron Va a robar el balón Le roba el balón Wolf Fraser Qué manera de robar Balones en el último Cuarto de Fraser Ya lo hizo en el segundo partido Y lo vuelve a hacer el tío Qué fenómeno Cristiano Rolando Blackman con la bola Para Shaquille O'Neal Desajuste las marcas Jerry West con Shaquille Fácil Al cabrero Y para adentro Ahí vemos las pérdidas Nueve pérdidas De Atlanta O sea nueve puntos Tras pérdida Jerry West Vuelve a la distancia De catorce puntos Will Chamberlain Vaya taponazo De Shaquille O'Neal A Will Chamberlain Will Chamberlain Muy mal En este partido Realmente En esta segunda parte No le hemos visto aparecer Canasta Excepcional La bombita Para volver a poner El 16 arriba Los objetivos son los 100 puntos Estos momentos pueden ser decisivos Ese robo A Jerry West De Frazer El segundo En este cuarto Mitchell No, Mitchell Abriendo ese hueco Quiere entrar Lanzamiento en suspensión De dos para adentro Mitchell Absorbiendo Mucha posesión Vaya destrozo De O'Neal Es que O'Neal Es un destrozador El destructor de mundos Le llamamos el otro día A Dritz Ese mordisco Blackman Vuela para Marine Shaquille A ver Ahí está Frazer Defiende Jerry La bombita Y para adentro Walt Disney Frazer Es un jugador De dibujos animados El tío Como juega el baloncesto El anime El Big Haze Rick Barry Quiere entrar al Barry La bandejita acrobática Muy forzada Recoge el rebote ofensivo Will La saca fuera Vaya lucha por el rebote Salvaje Will Con la bola Además la ha ganado No la batalla No solo defensiva Vemos la asistencia de Will Para Mitchell Para adentro No la han ganado Solo la batalla Will defensiva Sino sobre todo Reboteadora Creo Bienvenidos Shaquille Momentos importantísimos Del partido Ahí está la asistencia De Shaquille O'Neal Para Cristiano Rolando Aro pasado Para adentro Otra piedrita más Sigue Memphis Por encima del 60% Si no consiguen Bajar ese porcentaje Los Hawks Lo van a tener difícil Yo creo que ya muy difícil A 2.52 del final Estará cerca del triple doble Shaquille O'Neal Con esas asistencias Tiene que estar cerca Llevaba 5 ya al descanso Tiene que estar cerca De las 10 asistencias Cuidadito con Shaquille Y ahí vemos Jugador del partido Como no podía ser De otra manera Papá oso Oso Lo tenemos Delante de Will Asistiendo a la peña Delante de Barry Movimientos de Nazario Es que es Ronaldo El tío Va asistiendo a la peña Regalando cañas Pasando pases Areja de la dueña ¿Cómo se llamaba ese tema? Era de estopa, ¿no? Sí Era un temazo de estopa Eso Pues claro Shaquille O'Neal Repartiendo estopa hoy Claro que sí Jerry West Con la bola Atlanta Con pocas opciones Necesita meter Ahí está Jerry Está jaos El triple se sale La coge el rebote Will Ahí está Shaquille O'Neal defiende Y le para los pies A Will Chamberlain Cuidadito con Shaquille O'Neal Que se está poniendo La piel del águila Esto es ¡Es el bosque! Falta como la saca Rick Barry Falta en ataque de Marín Qué fino la bola de Morty Qué listo Hasta la última uña El bosque Buen grito ese A los 300 Esto es ¡El bosque! Patada en el pecho Y de Memphis Para ponerse por delante En la serie Vamos a ver si consiguen Está muy cerca ya De conseguirlo Solo ya Pues un milagro Además sigue robando Fraser balones Es tremendo Está jaos Pasa los segundos Will Chamberlain No es peligroso Se lo tira Vaya taponazo Madre mía Will con problemas Selvin Hayes A una mano Noncesta Rebote de Saquil O'Neal Impresionante Levantando al FedExForum A todos los osos Que han venido a ver el partido hoy Vaya exhibición de O'Neal Fraser Disney Fraser Está la bola Saltita una pierna Saltita una pierna al cristal Noncesta Rebote para Hayes Está jaos Menos de dos minutos Para el final Atlanta ya con pocas opciones De remontar esto Ahí está Está jaos Quiere entrar con todo Tapón de Jack Marín Y robo de Memphis Vamos Jack 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 Sparrow Jack Sparrow Hoy si es más lógico que Jack Marín siga en la pista Pero por Houston No por O'Neal Eso es lo que no entendía yo el otro día Ahí está Fraser Se va a acabar la posesión El aluvios Para adentro Excepcional Encima Haciéndolo bonito Excepcional El partido Cosas de la máquina De Nike Cosas de la máquina Se sale Elvin Geis Y Mate para abajo Eddy Medrich Cosas de la máquina Sí, no sé Cosas del entrenador Además está Son Bradley Para salir Ahí para los cambios Tiempo muerto No Tiempo muerto Sí, quieres que salga Son Bradley Tiempo muerto Bueno, pues vamos a hacer caso a Drits Yo os hago caso a vosotros No tienes tiempos No, por nada ¿Por qué no se puede pedir? No, no se puede No me quedan Sí, sí, sí Lo pido Sí Sí Pide el tiempo muerto Y quiere pedir Drits Ahí está Volvemos a la cancha Y ahí está Son Bradley Sale el Rubius Para terminar el partido ¡Yetid! ¡Yetid! El Yeti Se van a poner por delante Los Memphis Grizzlies En la serie Se ponen 2-1 Y Atlanta Como me dijo Berzo A mí Por el WhatsApp Necesitan acabar 2-2 Nos tendrán otra oportunidad Veremos a ver si es el miércoles El jueves Jack Marín de 3 ¡Pooool! Sobre la bocina Jack Sparrow Al abordaje Excepcional El pirata Qué fenómeno Qué baloncesto Está desplegando Jack Marín El sexto jugador De Memphis Ese tipo ahí Esa sexta elección En el draft Madre mía Claro es que están Bradley Y O'Neal Al mismo tiempo La muralla Excepcional Fraser Dos pasitos El Eurostep Bandejita No cesta Lo coges aquí Para abajo Es un abuso Es un abuso Lo de estos Grizzlies Que se van a poner Por delante en la serie Encima acabando Por machacar a los Hawks Que van a tener que mirar A ver si hacen cambios Ahí está Will Chamberlain Madre mía Vaya día hoy De los Hawks Que van a acabar encima Mal eh Vemos las manos En la cabeza de Donald En el banquillo Vamos a ver Fraser Si todavía acaba Haciendo más sangre Del águila herida No 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 tengo sangre Venga Ya está ya está Terminamos Dice Put back the sack Y se acaba El partido Se levantan las manos De todos los osos Del bosque Todos los habitantes Del bosque Hoy celebrando esta victoria Por 21 puntos 108 a 87 Zarpazo letal De Memphis A la eliminatoria Ahí está Lo vamos a ver Es el zarpazo Del oso Ahí está Momento clave Y también con la izquierda Cuidado eh Tremendo partidazo Vamos a ver Algunas de las mejores jugadas De este partido excepcional Que hemos vivido aquí Con Dritz en directo Y vamos a preparar El cuarto partido De las finals Veremos a ver Si es el El miércoles El jueves O el viernes Cualquiera de esos tres días Que puedan Los dos General managers Por la tarde En el horario que sea Escucho Escucho ¿Me escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchas a Berzo? Yo no lo escucho ¿Está Berzo? ¡Uy cuidado! Es una llamada Es un pique Es un pique de Berzo Que hoy tenía reunión De vecinos Es el pique El Berzo Es el pique de Dritz Llamando a Berzo Dice Zarziano Ramón A Dritz Gracias Zarzi Vamos a terminar Bien jugado Bien jugado Pero si A ver Ha sido un partido Tremendo También hacía falta Ya vimos el primer partido De la serie Fue una Fue una plaste De los Hawks Que a ti te asustaron Dritz Lo dijiste Que te habían asustado A ver Ahora tienes que Ahora tienes que resolver La Sí la voy a resolver Victoria de Memphis Ahí está Completamos la predicción Ahí está Los Suprines repartidos Y ahora realmente Los que asustan Son los Osos Vamos a ver Que 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 puede hacer Para solucionar Esto Berzo Necesita recuperar El factor cancha Necesita ganar En Memphis Porque si vuelve a ganar Memphis el cuarto partido Se pone 3-1 Y las cosas ya se ponen Muy complicadas Pues bueno Dritz Aquí tenemos los datos 61% Se ha mantenido A lo largo de todo el partido Por encima El 60% Puntos desde la zona 74-48 Creo que hemos visto Un Will Chamberlain Muy mermado Una zona de Atlanta Muy mermada Rebotes defensivos 34-23 Creo que hay Yo solo quiero Solo quiero ver Los números De Rick De Rick Barry O sea Para apuntar ahí En tu libreta De apuntes Yo creo que No han estado bien Los números De Rick Barry Ha estado muy mermado Y sobre todo Creo que es una gran ventaja Un gran resultado Para Memphis Y lo vamos a ver rápidamente Cuarto por cuarto 29-22 Ya empezó bien Memphis Es en ese primer cuarto 33-18 Un segundo cuarto Tremendo Con un 37% En tiros de campo Para Atlanta Un desastre En este cuarto Una segunda parte Que acaba 62-40 Tercer cuarto 27-22 Buenos momentos Para Atlanta En este En este tercer cuarto Y el último cuarto 24-20 Donde ya no pudo Porque al final Claro es que Recuperar una ventaja De 22 Es complicado Y no lo han conseguido Se ha mantenido estable Memphis Y se lo ha acabado Llevando al final Con este 108-87 Vamos a ir poniendo Un poco de música Mientras repasamos Estos números Bueno A una asistencia Se ha quedado A una asistencia Se ha quedado Saquil O'Neill Del triple doble Vamos a repasar Antes a los Atlanta Hawks Ha sido el máximo Anotador del equipo Ahí está Rick Barry 22 puntos 3 rebotes 3 asistencias 9-19 en tiros de campo No ha estado mal 9-19 9-19 9-19 No ha estado mal Realmente A Joseph Smith Le hemos visto hacer Mucho más destrozos A la peña 16 puntos de Jerry West 6 de 15 Creo que son peores Porcentajes de Jerry Mitchell ha estado Bastante bien 15 puntos para él Elvin Hayes 10.7 rebotes Y Will Chamberlain 10 puntos 4 de 10 En tiros de campo 14 rebotes Un desastre Más en la segunda parte 0 puntos de Chamberlain 0 puntos 0 de 5 En la segunda parte 0 patatero Will Chamberlain El imparable Ha sido detenido En seco Por el oso Cuidadito Porque esto sin duda Es algo importante Trascendental Will Chamberlain Nunca habíamos visto Esto en Will Chamberlain Un 0 Así Una Merma tan grande De las cualidades De Chamberlain Está House 9 puntos para él 3 para Kiki Van de Ver Sidney Wicks 2 puntos Kyle Oury Donnell Que no han conseguido Aportar nada Problemas Problemas Para Atlanta Y veremos a ver Cómo lo solucionan Cómo consiguen Hacer que Will Chamberlain Vuelva a rendir Porque al final Realmente Rick Barry Pues ha acabado siendo Casi el mejor Los Memphis Grizzly Sakil Oury Como no podía ser de otra manera Mejor jugador del partido El mejor hoy Con 28 puntos 19 rebotes 9 asistencias 13-18 en tiros de campo Tremendo papaoso Y acompañándole Pues un grandísimo Wolfraser Con 18 puntos 14 Jack Marine Jugando 16 minutos 14 puntos Veremos a ver Si no se está ganando Más minutos Dritz Este Jack Marine Haciendo unos minutos Excepcionales Paul Pierce Con 13 puntos Josh Smith 13 puntos Todos muy bien Alan Houston 8 puntos Solo Quizás el peor hoy Alan Houston En el partido de hoy Rolando Blackman 6 puntos para él Spencer Highwood Ahí lo tenemos Con sus 6 puntos 5 rebotes Siempre aportando mucho Los minutos que juega Spencer Sondra ley 2 puntos 1 rebote Del Yeti Y Ludampier Que solo aporta 1 asistencia Pues creo que un partido Excepcional Vamos a ver A Rick Barry Vamos a ver A la bola de Morty En grande Mientras Ditz Nos dice o piensa Si volvemos a ver A Sakiloni El mejor partido De Jack Sparrow Es para verlo Pues si quieres lo vemos Ya hemos visto a Sakiloni En el resumen De antes de Stain Farm Del jugador del partido O sea ya hemos visto El resumen De las mejores jugadas De Sak Y ahí vemos A Rick Barry Que pese a la marca De Josh Smith Pues ha conseguido Bailar un poco Entre las bestias Entre el fuego Entre las brasas Y tremendo El partido De Rick Barry Vamos a ver El partido De Jack Marine 14 puntos En 16 minutos Con 6 de 7 Tiros de campo Jack Marine Excepcional Además en momentos clave Cuando estaba Atlanta A 12 Pum Triplote de Jack Marine Y además pues ya lo vemos Defendiendo Entrando en canastas forzadas Defendiendo Taponando A Jerry Stajaus Cogiendo rebotes Porque también Es buen reboteador Dos rebotes Una asistencia Y un tapón Y tremendo Creo que el El partidazo Excepcional Que Que nos ha dejado Jack Marine Pues nada Nos vamos a ir despidiendo Vamos a ir al bracket Para ver Después de este 108-87 Mientras escuchamos aquí A Gata Katana En este tema de puñales Y nada Dritz Pues ahí están Tus osos por delante En la eliminatoria Eh No se como No se si estas Más tranquilo O esto Tampoco te tranquiliza En exceso A ver Bueno Ha sido un buen partido Pero tampoco hay que Cazar el oso Antes de La piel Efectivamente No hay que vender La piel del oso Pero si que ha sido Un buen partido Sobre todo Lo que si tranquiliza A veces es eso Tener una victoria contundente Pero no es garantía De nada Ya lo sabemos Atlanta si gana el cuarto partido Volvería a recuperar El factor cancha Y se empataría La serie 2-2 Y el quinto partido Sería en la cancha De Atlanta Así que bueno Esto creo que todavía Le queda largo recorrido Nos queda mucho Me da pena Me da pena No ver a Bercy en el chat La verdad Le vimos Le vimos al principio Pero ahora al final Tenía la reunión de vecinos A las 9 Y me parece que sigue En la reunión de vecinos Por eso creo que no lo hemos Vuelto a ver A partir de las 10 Entonces bueno Veremos a ver Hice Congratulations Papá oso That bird Diz Angelotti Claro que sí Gracias Ángel Pues nada Recordemos que todos los que hayáis hablado Durante este directo Tenéis una participación Para la camiseta de estos pistols Que la sortearemos Cuando acabe el campeonato En el último partido Cuando haya acabado Haremos el sorteo después Y nada Pues solo puedo darte las gracias Diz A todos los participantes del chat Que hoy habéis estado muchos Gracias a ti Gracias a ti Nada Gracias Driz De verdad Por estar ahí Además Después de Que al final Todos tenemos nuestras vidas Estamos ajetreados Yo tengo que decir Que estoy bastante tranquilo Al estar de baja Aunque sigo convalesciente Y tal No tengo la carga laboral Que solía tener Entonces claro Estoy muy relajado Y bueno Lo único que puedo hacer Es transmitir mi calma Y sobre todo Daros las gracias Por estar participando Ahí al otro lado Vosotros Conmigo Y esperemos Ya lo digo Miércoles, jueves o viernes Cualquiera de esos 3 días No sé Driz Si tú tienes por la tarde Algún tipo de De conflicto horario O tienes abierto Todo el espectro A partir de las 4 de la tarde O 5 No os lo sé Yo lo voy a intentar Para las 7 y media Voy a intentar que esa sea la hora Lo digo por ¿Qué día? A ver Miércoles, jueves o viernes El día que vos Es que los miércoles Me va fatal Pablo Miércoles te va fatal Pues entonces sería O jueves o viernes Entiendo Ya de primero Tiene que ser jueves o viernes El miércoles Para mí Olvídate Si quieres hacerlo con Berzo No, no, no Yo creo que estéis los dos Ya para el cuarto Porque puede ser muy importante El cuarto Entonces Porque si te pones ya 3-1 La cosa se pone ya Seria Entonces A ver, el día sería el jueves Para mí Pero bueno Lo que diga Berzo Vale, pues jueves 7 y media Va a ser En un principio Serías el día Igual a Berzo no le va bien A las 7 y media Si lo hacemos más tarde Cuando le vaya bien a él Tampoco le digas A las 7 y media Dime cuando pueda a él Igual le viene mejor antes No lo sé ¿Sabes? Por eso Hablalo con él Por eso Lo hablo con él Y la hora ya la cuadraremos Será por la tarde Eso seguro Y nada Pues yo sobre todo eso Dritz Darte las gracias Por estar ahí Gracias a todos los participantes Del chat Sabéis que tenéis una participación Eso Para el campeonato Y por haber estado ahí Por estar viviendo La magia del baloncesto clásico Y Dritz Mantendremos a la gente informada No sé si hacer algún directo De boxeo entre medias Bueno, no Lo que voy a hacer Es concentrarme En hacer el vídeo Y preparar ya la participación Que estará abierta En cuanto os llegue un mensaje Un susurro Todos los que estáis en la lista Todos los que os tengo apuntados Os llevaré un susurro A través de Twitch O a través del WhatsApp Os avisaré Pondré el vídeo ya Al tráiler en YouTube Y podréis Apuntaros al campeonato Al próximo NBA Play Classic 2 Muchísimas gracias Dritz Gracias a ti Nos vemos Chao, chao, chao Nos vemos el jueves Y nada Voy a despedirme ya con la cámara Muchas gracias Dritz Hasta Restein Hasta Restein Claro que sí Y nada Ya en grande Pues nos despedimos ya Hasta Hasta el jueves O el viernes Veremos a ver Hablaré con Berzo Para que puedan estar Los dos General Managers Para el cuarto partido De estas Finals De NBA Fantasy All Time Donde hoy los Memphis Greenies Han vapuleado a los Atlanta Hawks En el primer partido En su casa Y veremos los Hawks Si consiguen ganar El cuarto partido a domicilio Para empatar la serie Recuperar el factor cancha O la cosa se pone ya 3-1 para Memphis Para los Osos Para intentar Llevarse este anillo definitivo Este anillo imposible Y ese trofeillo también Muchísimas gracias por estar ahí Podéis dar la follow en Twitch Podéis suscribiros al canal de YouTube Siempre gracias a todos Los nuevos suscriptores de YouTube Que están ahí al otro lado También en Instagram Al estar al corriente Ahí siempre aviso De cuándo va a haber partido Y por las mañanas Ya se sabe Siempre Twitter TikTok Y también la web Delaydelama.com Donde podéis seguir Toda la información De los campeonatos En el futuro Y poder estar al corriente Muchísimas gracias por estar ahí Y nada Nos vemos a partir del jueves Para vivir ese cuarto partido Con los dos general managers Con Dritz y con Berzo Este Memphis Atlanta Seguimos aquí en NBA Fantasy All Time Muchas gracias a todos Seguimos viviendo imposibles Hasta el jueves Hasta el jueves Nos vemos chicos, claro que sí Gracias, gracias a todos, de verdad Vamos a hacer una raid Que estamos bastantes A ver si hay alguien Mira, Isaac Sánchez Vamos a hacérselo a Isaac Sánchez Que algo estará liando Si estuviera Bac Fernández también Que Bac Fernández es otro fenómeno Muchas gracias Gracias por ver el video